Música Caixo Plenchea, Caixo Gustioi, pues volvemos otra vez aquí a Coño y Portal, como estos últimos años, a disfrutar de los encuentros de novela y cine negro, Bruma Negra. Algunos de los que estáis al otro lado de la cámara, sois visitantes ya habituales de estos últimos años, ya sabéis que recuperamos en el año 2015 estos encuentros que se iniciaron allá por el año 1992 con los mejores escritores del género y en 2015, pues algunos locos volvimos con fuerza renovada a traer a gente, a escritores, a gente del mundo del cine, gente de aquí que conocéis y gente igual de un poquito más lejos que conocéis menos, pero que cuando vienen aquí pues ya empiezan a ser conocidos por todos. Y este año los encuentros Bruma Negra 2018, bueno pues primero, pues tienen un cartel que pretende hacer un homenaje, como ha hecho el resto del ayuntamiento también, al 125 aniversario de la llegada del ferrocarril, del ferrocarril a Blencha. Y el ferrocarril que llega en estos encuentros Bruma Negra es el Oriente Express y ¿quién venía en el Oriente Express? Pues este señor, que era Arculio Spagot, que no es un representante de la novela negra pura y dura, pero sí de aquella parte de la novela, la novela de la Golden Age, la novela de Agatha Christie, que posiblemente muchos empezamos a leer, hace ya muchos años, y que luego nos ha llevado pues otros escritores, desde Chandler, Hammett y a muchos de los que ahora escriben. Esto es el pequeño homenaje de Bruma Negra a ese aniversario de la llegada del ferrocarril a Blencha. Aquí pone que sale de Constantinopla para llegar a Blencha, lo cual es un puntazo. Bueno, ¿qué más podemos decir de este año? También hay más novedades, aparte del cartel. Sí, alguna novedad más hay. Por ejemplo, este año el Club Literatura, pues nos acompaña, un día antes de que empiecen oficialmente las jornadas con la inauguración oficial, va a hacer una charla en Euskera, como siempre, Betíbe Sala, y va a traer a John Arreche, un escritor, el único escritor que publica primero en Euskera sus novelas para luego traducirlas al castellano, y bueno, pues John Arreche acompañará Club de Lectura el miércoles día 20 de junio. Y hablo del 20 de junio, a pesar de que unos días antes, desde el fin de semana anterior, se habrá iniciado también una exposición, una exposición, en este caso, de la evolución de la novela negra policial, desde los orígenes, desde antes de 1900 hasta 1959. Entonces, en Oño y Portal, como el año pasado hubo otra exposición de Pulps, este año habrá una exposición de novelas, que bueno, lo que se verá al que venga a verla, pues es desde la primera edición de aquellas novelas, que puede ser una de ellas, por ejemplo, El saboso de los Baskervilles, de Arthur Conan Doyle, y después, pues, ediciones más modernas, las que puedes encontrar en la librería, ediciones actuales, y cuando hay alguna película, pues también el cartel de la película en la que se basó esa novela. Eso llevará a que, el que quiera poco a poco acercarse al género negro, a la novela negra, pues tendrá un pequeño recorrido, que se verá rápido, puesto en la planta baja de Oño y Portal, y ahí podrán, bueno, pues entre los descansos, ese momento en que alguien sale a fumar el pirito, podrá estar allí viendo esta exposición. El jueves, día 21 de junio, empezamos la inauguración oficial, con el alcalde, y, sobre todo, con un invitado excepcional este año. Este año se ha decidido invitar a alguien como es Francisco Echeverría, Francisco Echeverría es el artífice, junto con el periodista Daniel Álvarez, de Lector de Huesos, muchos lo habréis visto en ETV, y los que no lo habéis visto habréis oído seguro en prensa, etc., etc., ha ganado premios, y, bueno, es una serie, bueno, pues que nos ha traído el crimen al hogar, algo que hace muchos años también hacían otras series bastante más antiguas, pero, sobre todo, nos lo ha traído como una explicación de un experto, el antropólogo forense Francisco Echeverría, profesor catedrático de la Universidad del País Vasco, y que, bueno, pues que ha venido a Aplencia, o ha venir a Aplencia, precisamente a hacernos, pues un pequeño, en una hora, que es lo que durará esa conferencia, esa lección inaugural, a hacernos un pequeño recorrido por su trabajo como lector de huesos y en compañía de Daniel Álvarez. Yo creo que pasaremos un rato muy agradable, será una introducción en la que no habrá novelas, sino que habrá crimen y, sobre todo, pues el conocimiento, en este caso catedrático, el conocimiento fantástico, y, sobre todo, el gran comunicador que es Francisco Echeverría, al cual, bueno, permito recomendar a todo el mundo que venga a verle, porque va a disfrutar realmente. Eso será el jueves 21. El viernes será el día 22. El viernes empezamos, como otros años, con dos mesas redondas, con muchos autores de aquí. De aquí cerca, como Armincha, por ejemplo, está la Echa Vergara, que vive en Armincha, de un poco más lejos, como Noelia Lorenzo, que viene desde Irún, y entre medio gente de Bilbao, de Bilbo, de Guecho o de Portugalete. Adrián Martín Cerejido, que vendrá desde Portugalete, Javier Sagastiberri, Fernando García Pañeda, que vienen desde Guecho, Antón Arriola, que viene desde Bilbao, Juan Infante también. Habrá dos moderadores, que serán Manu Marañón y Javier Abásolo, en este caso en papel de Morales, Salvador Robles, que se me ha olvidado, también estará con nosotros. Y, bueno, pues serán dos mesas en las que los autores de aquí compartirán, como han hecho otros años, sus distintas perspectivas, unos más urbanos, que los hay, y otros más, vamos a decir, de pequeñas ciudades, de costa, que también los hay, y, bueno, con esas dos mesas pasaremos la tarde del viernes. El sábado, como siempre, primero a la mañana, va a haber una charla, lo llamamos conferencia, el año pasado ya lo hicimos, el año pasado dedicamos una hora a hablar del cine negro de los años 40 y 50, de Humphrey Bohr, de Laren Bacall, bueno, de las grandes películas clásicas del cine negro. Este año vamos a dar un paso, vamos a ir al cine negro y a las series de televisión negras que vemos hoy día, bueno, pues casi casi, voy a decir, todos los días de la semana, entre los canales que todos tenemos podemos ver muchísimas series. Habrá un recuerdo a Twin Peaks, ¿quién no se acuerda de Twin Peaks? Desde su primera edición, yo no me acuerdo cuántos años tenía, cuando vi Twin Peaks, pero iba todos los días al salón a ver qué pasaba, quién demonios era el asesino, y, bueno, hasta la sorpresa que algunos nos llevamos al final. Entonces, a primera de la mañana, tres especialistas que trabajan en tres blogs especializados en cine cine negro, no en mi pastor, Fran Ortiz y José Biblender, cada uno de ellos, bueno, dedicado a un área del cine y de las series de televisión, dedicarán una hora para hablar de cine y de series de televisión. Después habrá una mesa también, bueno, que llamamos de fronteras al género negro. Cuando vamos a la librería, pues nos encontramos que bajo el título de novela negra hay otras cosas que no son exactamente novela negra, hay thriller, por ejemplo, estará Alfonso del Río, una gran apuesta editorial este verano, el bilbaino Alfonso del Río, estará Javier Abásolo, que este año también ha olvidado un poquito a Goico, su detective exerchaña, y nos ha traído un curioso abogado, y además de ellos dos habrá alguien que ha dedicado, bueno, pues una novela, digamos, al género histórico, es madrileño, es Javier Alonso García Pozuelo, y, bueno, pues su novela es un recorrido de lo que es el equivalente a Sherlock Holmes en la Inglaterra victoriana, en el Madrid isabelino de principio de siglo. Y terminaremos, bueno, nuestro cuarto acompañante ese día, esa mesa del sábado, perdón, se me está olvidando, no puede ser, van a ser una pareja, Alex Oviedo y Elena Sierra, que nos traen un mundo curioso, que es el del periodismo cultural, ese periodismo que convive precisamente con los escritores de género negro y que se encuentran también con un crimen y con un asesinato que deben descubrir. Bueno, eso será el sábado a la mañana, al mediodía, como siempre, tanto el Hotel Casa de Marinos como el Hotel Bella de Plencia, pues, bueno, pues pondrán a disposición de los que vengan a la Ribera los cócteles, que no van a ser los cócteles de la Madalena, del Madalena, ni será el cóctel de San Antonín, será el cóctel Noir, será el Ginlet, el que bebía Humphrey Bogart, que no era Humphrey Bogart, sino Philip Marlowe, en la película, y otro que es más parecido a nuestro Marianito, que es el Bronx, también un cóctel típico de la serie negra, y a la tarde terminaremos con un interrogatorio criminal con alguien que, bueno, que perteneció a la época de la Semana Negra de Gijón del 88, alguien de gran recorrido, José Luis Muñoz, y, bueno, ese, yo creo que los habituales a Bruma Negra conocen ese interrogatorio, bueno, pues son muchos años, cuando un escritor, el año pasado estuvo Mariano Sánchez Soler, y yo creo que la gente que estuvo disfrutó, ¿no?, porque es alguien que, bueno, provenía también de la época de interview, de tiempo, etcétera, de investigación, ¿no?, era un periodista de investigación. José Luis es un periodista que ha ganado el premio Sonrisa Vertical, entre otros premios, pero también muchos premios de novela negra, ¿no?, por tanto, es un escritor polifacético, y yo creo que disfrutaremos con él. Y terminaremos con una última mesa que será muy transgresora, porque a veces hay que ir un poquito, alejarnos un poco de los cánones del género negro, alejarnos de Philip Marlowe y de Sam Spade, y, bueno, pues va a haber cuatro autores que están tocando el género negro con protagonistas curiosos, con sospechosos extraños, con androides. Estará desde Arrasate, aunque él es nació en Bilboa, él también se declara Bilboa, y no estará, perdón, Juan Ignacio Montiano, viene desde Arrasate con unos androides y también con un criminal. Estará Marías San Martín, que viene desde Madrid, con unos sospechosos, El jardín de los sospechosos, es su última novela, pero son unos sospechosos muy inhabituales. Estará John Arreche, que en este caso ha dejado a Duré en San Francisco, en la pequeña África, y nos trae una historia de las fiestas de Basauri con una banda criminal, que es la banda de Arruti, con la que todos disfrutaréis. Y estará Carlos Basas, alguien al que se augura este año de premios literarios, él vive en Barcelona, ahora vive en Pamplona, aunque nació en Barcelona, y su última novela justo está teniendo las mejores reconocimientos en el tiempo que lleva desde su publicación. Y con eso, con esa mesa que llamaremos transgresora, en la que podréis, los que estéis, comprobar cómo el género negro se reinventa cada año, se reinventa día a día, y no se limita a copiarse a quienes escribieron antes, sino que los escritores y escritoras que se dedican al género negro buscan nuevas ideas, buscan nuevas tramas, y buscan hacerlo accesible a muchos gustos, no tanto al gusto clásico, sino también, y además del gusto clásico que los hay, a nuevas maneras de enfocar el género y enfocar esa literatura que nos gusta, que nos sorprende, y que sea por el criminal o sea por el detective o sea simplemente por la trama o por los sospechosos, pues nos hace disfrutar. El mejor lugar para disfrutar pues va a ser, como siempre, Goño y Portal, estamos como en familia, los que entramos en la planta, espero que el jueves, bueno pues para reconocer la introducción que nos va a hacer Francisco Echeverría, pues ya podamos llenar este año también Goño y Portal como hemos hecho otros años, y aquí nos vemos, y nos vemos por supuesto en las librerías y en los libros y en las novelas. Es que arricasco. ¡Gracias! ¡Gracias!